No hay un paseo en la nada No hay un paseo en la nada No hay un paseo en la nada Y saludos a toda la banda que vino a esta ocasión Al evento del refugio Lo mejor de los eventos Retenidos de gran convivencia Fuera de la rutinidad Fuera de lo común Y esperemos que se la pasen bien No se olviden de suscribir No cuesta nada Suscríbanse No cuesta nada No cuesta nada Cámaras banda Ya estamos aquí en el monumento a la revolución Vamos a entrar el camión Ahí está alguna banda todavía Esperando el transporte Que nos llevará al refugio Ya son las 11 Esperemos que esta nueva aventura Este nuevo trabajo que hagamos Lo puedan visualizar Les guste Esperemos echándole ganas Viendo todo el proceso A ver a dónde llegamos Lesotras se ve tranquila la ciudad Pero vamos a ver Qué sucede Ya veníamos acá Por el monumento a la revolución Y me marca mi compa El Willy Ya estoy aquí en el cantón Para echar una fiesta En tu house En el estudio ¿Qué te crees Que se queda El carnal Ya ves pinche Willy Te hubieras aplicado Hubieras venido Este día A cotorregar con los grafiteros Con los artistas Pero Carnal Te duerme Con los artistas Estaba andando la baño, si les gusta todo esto que sale a la chica, creo que a los cubanos de ella, si se parece a ese que iba a Guaxaca, pero ese si tenía baño, ojalá traiga baño, eh, y hasta se suben todos y todos quieren ir al baño, hijo, tomo, acá en la otra, Se fue la Massa de la Unión de la Mall. La Tuvia Pues mira, tarde, pero aquí andamos A enfrentarnos la misión ¿O no, carnal? ¿Tú qué opinas? ¿De dónde vienes, carnal? Yo vengo del infierno ¿Y a dónde vas, carnal? Vamos al cielo Acá, huevo, carnal Te la sabes, apa, ese trance Ese trance Ya, huevo, ya estamos acá La banda ya lista Queremos llegar a un buen viaje Una buena misión Ya vamos, ya vamos directamente en camino Esta vez nos tocó con nuestro compa Nos encontramos en el camino Toda la bandita La bandita de Tamaulipas Bandita de Yucatán, Jalisco Vallarta, esperemos que sea la convivencia Al 100%, nuevas experiencias Aprender algo de los demás Compartir Cero miedo, cero miedo al éxito ¿Qué opinas, Cip? Es con toda la actitud, padrino Ya sabes, disfrutando Y rumbeando, ¿no? Rumbeando, exactamente, ahí opinan A ver qué les pareció Más esperan Experiencia, ¿no? No, no Lo desconocido Desconocido en el camino A ver A ver qué sale Vamos a ver qué crean la banda Los maestros Qué obras Qué frescura Ahí va la banda, mire Vamos a ver unas algas marinas Ese ¿Qué pasó con ese team? Usted qué opina, ¿no? Déjennos un comentario Déjennos un comentario Hashtag Salida a las 3 de la mañana Retardo Con ese maestro Wario Otro Te tardas Te tardas Hashtag Te tardas Te tardas Entonces, está la bandita Ahí está Toda la bandita Ando allí Vamos Vamos a ver qué sale A ver qué Qué rifa Esperemos que dejen No, verdad, muy chingonas Nos Podemos tener un deleite Colorido Visual Música Música Ahora con el turismo Le vamos a dar económico el platillo Con un refresco Para que disfruten de la comida Tengo mojarra frita Mojarra lajo Mojarra la diabla Filete empanizado Filete asado Milanesa de res Pues de una banda Ya hemos llegado Ya estamos listos Para bajar del camión Ya la banda Llega con un poco De calorcito Pero con toda la buena actitud Ya toda la banda Bien contenta Ya Ya todo Ya Ya vamos a A ver qué sale Vamos a tener Toda la actitud Pintar Dale bien recio Mejorar los espacios Públicos Con el graffiti Con Con la creatividad De toda la banda Que viene este día Esperemos que les guste Bien chingón este evento Que disfruten el video Vamos a Estarle Con toda la actitud Toda la banda Bien 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 emocionada Esperemos que Dejemos obras De gran calidad Pues sobre todo Mejorar espacios públicos Que hacen falta mucho Con finalidades De De tener un lugar Más recreativo Más colorido Más limpio Esperemos que Vean el video Y aquí estaremos Dándole bien recio Há Dándole bien Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.